Para que nos platicas sobre la violencia intrafamiliar, ¿siguen aumentos? Siguen aumentos cada día más, hay mucho maltrato físico y psicológico, siguen siendo los primeros lugares los padrastros de los menores, vaya que las mamás de dichos menores no quieren denunciar, vaya no quieren poner denuncia en contra de dichas personas. ¿Por qué motivo se da este hecho? Este hecho se da porque realmente no son los padres biológicos de dichos niños y la madre no quiere poner denuncia, entonces como sistema DIP nosotros representamos a dichos menores para acudir a las autoridades responsables. ¿Un aproximado de cuántos casos se tiene? Algún 60% aproximadamente. ¿Por día cuántos casos le llegan? Por día pues serían que algunos 3, 4, pero entre maltrato físico, psicológico, sí es bastante. ¿Y siguen más aumentando a meses anteriores este tipo de casos? Sí, sigue aumentando, cada mes aumenta más la violencia, que es lo que queremos nosotros proteger, que las madres defiendan a sus hijos con uñas y espadas, a que no se dejen que los padrastros los sigan maltratando. De igual manera también ahí tenemos casos de mamás que maltratan a sus hijos también. ¿Hijos biológicos? Hijos biológicos, verdad, en la cual son inmediatamente canalizadas a la agencia, denunciadas para que sean castigadas por estos hechos. ¿Tiene pensado hacer alguna actividad relevante a este tema? Tenemos pláticas para padres ahorita que se está llevando aquí en Sistema DIF. Yo le hago una cordial invitación a todos los padres de familia que se presenten aquí en Sistema DIF a pedir apoyo y se los brindamos, tanto psicológico como las pláticas que tenemos ahorita para padres. Gracias.